Dinero y poder, elementos que se admilan Solo por un corto tiempo, cuando el hombre se avaricia Prepara la tierra y acomódate las minas Porque son muchos los ojos que te siguen y vigilan Cachorro tuyo a tu espalda Buenos días raza, aquí estamos con el pupa del coñote Esta noche nos invitamos, se va a poner chismosísimo aquí en el malecón Los esperamos, viene a visitar a visitar a su amigo y amigo, 100% Un chismón, en el primo, diez años para la casa Gracias por ser la publicación del dado Y aquí la tienda más terrible de rompa la tienda de conos Nos vemos al rato en la recopa Fierro Colorado Fierro, ya recopla que va a recopa Los esperamos también en el patio de Río Alto, California Fierro, Fierro No quiero que me sigas, que no veas que soy carnada ¿Dónde estaba tu gente? Esa que te...